Contágiate, es único en su estilo, difícil de copiar Delfi, dime que te pareció todas las fiestas que hiciste en Puerto Rico, Miami ¿Qué diferencia hay entre Europa y Estados Unidos? Tú sabes que feliz, contento, porque la primera vez que estoy aquí fui a Puerto Rico, fui a Miami Ahora llegué aquí, pero la diferencia es que la gente es más fuerte que Europa Fui más fuerte que Europa, yo no sé a qué en Europa era todo, pero aquí es más fuerte Yo tuve la presentación ahí en Puerto Rico y me desafiaron ¿Cuántas personas fueron? Casi como 400 por ahí pico, cada uno Mira que hay uno que no están llevando ni 300 Háblame entonces del chisme, como tú fuiste a Europa, una gira más Fue una expectativa pero que no llegaste a Santo Lombo con el dinero que tú sabes Esos son rumores porque si yo no había llegado con el efectivo, no se había visto pero Yo sé que anda comentando eso, pero él sabe más que nadie Como yo no le di beneficio, como yo no le di beneficio, por eso es que él está hablando eso Mira, ¿cómo? Mira, dije que tú te casas ¿Cuál es con el marido? Yo no lo veo por aquí No, está en Europa ¿Está en Europa? ¿Pero cuándo te casas? En abril, todo el mundo lo sabe Están invitados, los dueños del circo, Enrique, que sabe que es mi hermano Personal, él está invitado, invitado de honor Mira, ¿qué expectativa entonces te da la gira de Estados Unidos completa? La gira va a ser excelente, algo diferente a lo que no se había visto aquí Gracias a Bulliao Promotion, que va a ser algo inolvidable Claro, que te iba a preguntar, ¿cómo te sientes con Ulloa Promotion? Muy bien y feliz, porque el trato que nos ha dado ha sido excelente Te voy a hacer una pregunta que nadie te ha hecho en la República Dominicana Yo te lo voy a hacer acá Si creo que tú me tomas el micrófono en la mano Claro, porque tú sabes que eso es el rey de las entrevistas Yo te lo voy a hacer secreto la pregunta La posibilidad de que yo he tenido Que los tigres han peleado por mí, no sé por qué ¡Oh, maya!